Hola a toda mi gente queridísima del signo de Libra Soy Maribel y os doy la bienvenida a Libra un día más aquí a mi canal Atarot Alma Gitana Bueno en esta ocasión mis Libra como cada semana quiero compartir con todos vosotros las lecturas y previsiones de semana entrante desde el próximo lunes 2 de noviembre y hasta el 8 domingo inclusive comenzaremos por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y seguiremos por esas lecturas especiales del amor que es lo que más os interesa, lo que os encanta y después continuaremos, bueno lecturas del amor tengo que recordaros tanto para quienes estáis libres totalmente como para quienes ya tenéis una relación sea del tipo que sea eso es indiferente puesto que cada uno de vosotros Libra iréis adaptando la lectura a todo aquello que os vaya aplicando a vuestra historia también vamos a mirar en mis Libra esas predicciones que os indiquen sobre vuestra expareja si habrá noticias semana entrante y si va a pediros reconciliación o si llegará a vuestro encuentro os sacaré el arcángel de la semana como siempre ese arcángel que os va a bendecir y a proteger y al cual le podréis hacer vuestras peticiones y bueno os indicaré también, os leeré también ese mensaje que tiene para vosotros sacaré tres oráculos para pasaros esos mensajitos que tienen que daros y al final, casi al final del vídeo os voy a pasar ese número completo para un décimo de lotería para semana entrante más las terminaciones terminaciones de dos cifras para que también las podáis emplear en ese juego de azar al que habitualmente jugáis bueno mis amores, dicho todo esto Libra también quiero daros las gracias a todos vosotros por los likes y las visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores muchísimas gracias también a mis antiguos y bueno, recordaros que activéis campanita en todos los vídeos para que así yo os pueda avisar mediante una notificación cada vez que yo suba vídeos aquí a mi canal o cada vez que yo entre en mis directos invitaros a que me regaléis un like una manita para arriba si os ha gustado mi vídeo y a que lo compartáis y vamos a comenzar mis queridísimos Libra con esos símbolos de vuestra taza y por supuesto con esos mensajes que mis guías espirituales tienen siempre para cada signo no sin antes recordarte Libra que son predicciones a tiempo divino quiero decir con esto que no tienen tiempo de caducidad estas predicciones puesto que algunos os llegarán antes a quienes os apliquen y a otros después vamos a echar ahí que habían quedado unas gotitas bueno vamos a comenzar en esta ocasión por lo laboral que es lo primero que me están marcando con más fuerza dicen aquí mucha firmeza aquí tenéis símbolos no 1-3 de firmeza respecto a lo laboral mis Libra es decir que os viene en líneas generales a gran parte de Libra buenísima suerte en el aspecto del trabajo en todo lo que tenga que ver con lo laboral dicen aquí para ese grupo de Libra que habéis venido pasándolo mal muchas derrotas o habéis estado teniendo contratos de poquito tiempo en los trabajos en otros casos tal vez os está costando muchísimo conseguir ese puesto de trabajo bueno pues aquí nos dicen los símbolos de tu café en semana entrante que viene una noticia con gran firmeza viene una comunicación en otros casos dos comunicaciones es decir para un grupo de Libra os van a llamar de un sitio de un solo lugar pero vais a tener la opción de comenzar para otro grupo de Libra se presentan dos comunicaciones de dos empresas diferentes donde habéis sido o vais a ser seleccionados y también si vosotros así lo decidís lógicamente si os interesan las condiciones de ese trabajo de uno o del otro pues tendréis que decidiros decidiros perdón por uno de los dos para Libra sí que puede haber cambios así como para el signo de Leo que es el anterior que he grabado no se preveían cambios de trabajo semana entrante para vosotros sí no para todos pero sí para un grupo importante de mis queridísimos Libra tanto si tú has pedido cambio dentro de la misma empresa para la que trabajes te lo van a dar como si estás optando por cambiarte de empresa porque bueno por lo que quiera que sea no te sientes a gusto a ningún nivel en ese lugar bueno pues si tú has estado moviendo energías si has estado haciendo entrevistas entregando currículum etc aquí se prevén cambios cambios que en algunos casos se os pueden dar semana entrante en otros casos ya a la siguiente o a lo largo del mes de noviembre dicen también aquí que hay un grupo de Libra que no estáis nada a gusto que os sentís súper incómodos incómodas en un puesto de trabajo pero aquí nos están indicando mis queridísimos Libra que vais a tener la opción lo mismo si movéis energía y os ponéis a entregar currículum en otras empresas etc existe la posibilidad de ese cambio yo aquí veo firmas de contratos junto a ese cambio para algunos de vosotros ¿por qué? pues porque ese cambio como os digo en algunos casos no tiene nada que ver con la misma empresa donde estáis sino que vais a optar por cambiar a otro lugar y vais a tener la opción como vengo diciendo Libra que tenéis empresa propia y sois autónomos aquí dicen Libra si no has introducido ya una segunda actividad o un segundo proyecto en esa tu empresa lo vas a hacer y lo vas a hacer con buenísima estrella porque esa ese segundo proyecto o esa segunda actividad que tú vas a emprender o ese segundo negocio aparte del que tienes ojo cada uno como digo adaptarlo a vuestra historia va a dar muy buenos frutos os lo garantizo vienen muy buenas ganancias y viene mucha abundancia es lo que os puedo decir mis amores yo también os veo aquí nos dice vuestro café algunos de vosotros de quienes tenéis empresa propia Libra gestionando documentos pues en unos casos dicen aquí que para una situación que va a requerir un desplazamiento un viaje pero que tiene que ver con tema de vuestra empresa pero va a ser algo muy benefactor para vosotros en otros casos esos documentos importantes que vais a gestionar tienen que ver con bueno con el comienzo de ese segundo proyecto Libra o con el comienzo de esa segunda actividad que lógicamente pues hay que arreglar documentos para Libra que queréis ese proyecto que tenéis en mente saber si va a ser positivo llevarlo a cabo semana entrante dicen que sí dicen aquí hay símbolos que te dicen que despacito sin precipitaciones que lo hagáis todo muy bien que leáis muy bien la letra pequeña que dejéis todo muy bien asentadito pero se comenzaría con buenísima estrella y así podría continuar este negocio Libra lo que se refiere a las finanzas yo tengo que deciros que aquí hay un grupo de Libra que bueno sí que habéis tenido etapas estupendas pero últimamente como que lo venís pasando peor lo que se refiere a vuestra economía donde a lo mejor incluso quienes estáis trabajando pero estáis teniendo a lo mejor más pagos que ingresos y en otros casos bueno pues porque lleváis tiempo sin trabajar y ya la situación pues se ha hecho caótica no lo siguiente dicen que tanto en un caso como en el otro semana entrante no pero sí que a la siguiente es decir segunda o tercera semana del mes de noviembre Libra aquí desde luego llega la abundancia aquí tenéis dos símbolos maravillosos de abundancia donde quienes estéis esperando un dinero ese dinero llega por ejemplo ya sea de un crédito ya sea de una ayuda que hayáis solicitado a nivel ayuntamiento a nivel estatal o institucional o quienes hayáis pedido ese crédito como digo en otros casos aquí hay una situación también que os está haciendo pasarlo bastante mal es sobre algo que tiene que ver con el pasado algo que no fue muy grato muy agradable para vosotros dicen que en algunos casos fue la partida de un ser querido y al otro plano Libra y bueno en otros casos esto tiene que ver con algo que en su momento os correspondía y bueno ha venido con mucha lentitud con mucha quietud y aquí nos indican igual que en tercera semana del mes 11 del mes de noviembre esa situación se reactiva tendréis comunicación y comunicación bastante positiva para vosotros bien mis Libra lo que es a nivel energético dicen que gran parte de vosotros vais a arrancar la semana con buenísimas energías y que vais a continuar así a lo largo de toda la semana vais a tener algún planeta que otro de fuego que os va a estar también bien aspectando a vosotros os va a estar haciendo que os sintáis fuertes y empoderadísimos a lo largo de semana entrante dicen aquí mis días espirituales Libra con esa orientación preventiva para que sepáis de que os vais a tener que cuidar un poquito más que en líneas generales no hay situaciones graves en la salud de gran parte de mis Libra aquí lo que si hablan es de dietas alguna dieta que ya habéis comenzado para equilibrar vuestro peso o que pensáis hacerlo y en otros casos tal vez os lo ha recomendado o os lo va a recomendar vuestro médico pero dicen que lo vais a conseguir dicen que esto le va a hacer mucho bien a vuestro aparato gastrointestinal porque dicen que algunos de mis Libra tal vez podéis venir sintiendo pues alguna molestia o alguna cierta irregularidad lo que es a nivel gastrointestinal pero dicen que esto es de manera lenta pero si seguís al pie de la letra esos tratamientos se va a ir resolviendo y vais a sanar totalmente es decir vais a experimentar una estupenda mejoría dicen aquí también que se revise en la presión arterial otro grupo de Libra que deben de controlarse su tensión es decir controlando la no hay problema aquí dicen se tienen que cuidar mucho piernas o pies o caderas grupo de Libra porque aquí ellos dicen que tenéis teniendo molestias de cintura para abajo ya sea cadera piernas rodillas por supuesto también son las piernas o los pies por lo demás mis amores aquí lo que vienen también explicando hablan de dos mujeres no de una de dos una mayor que la otra que os han estado supuestamente haciendo la vida cuadritos a ver a este grupo que os aplique Libra aquí hablan de una mujer que o bien ha recurrido en su momento a la ley a demandaros o lo habéis hecho vosotros hacia esta mujer la cuestión es que aquí en esta situación hay dinero de por medio entonces vosotros cada uno de cada uno de vosotros sabréis la otra de esta segunda mujer de estas dos porque parece que entre ellas hay algo en común o son familia o son amigas pero bueno de alguna manera como que supuestamente han estado y pueden seguir estando confabuladas para de alguna forma de una manera u otra seguir causando algún tipo de retraso en esta cuestión que se os tiene que resolver o de perjuicio finalmente dicen que os vais a sentir empoderados frente a esta situación que esta situación la vais a ganar vosotros que no os preocupéis pero si que debéis de poneros para este asunto y no dejarlo porque esto me lo marcan aquí muy persistentemente dicen llega Libra una persona que puede ser signo de agua con ascendente en agua una persona del pasado ya sea hombre o mujer alguien que fue un amor tuyo y bueno esta persona siente que te necesita a su lado simple y llanamente te sigue amando y viene retorna aquí dicen quienes de Libra tengan un juicio o dos pendientes lo van a ganar gran parte de vosotros lo ganáis dice la ley va a hacer justicia a su favor dicen vienen cambios para gran parte de Libra en aspectos generales dicen llega una visita de una persona joven puede ser de tu misma ciudad o tal vez de otra ciudad no veo que sea que venga de otro país pero si tal vez de otro pueblo de otra ciudad una buena amiga o algún familiar tuyo pero es una visita bastante bastante satisfactoria bueno Libra pues hasta aquí con las predicciones de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café continuamos con ese arcángel que te va a proteger semana entrada para Libra para Libra solo una de los ascendentes del 8 de noviembre que arcángel y salió Ariel y Ariel te dice Libra debes de sentirte orgulloso de tu excelente trabajo dice la práctica hacia el maestro dice piensa en adquirir más formación o capacitación es decir como algunos de vosotros dice Ariel que os vais a estar preparando para haciendo tal vez llevando a cabo alguna nueva formación o algún nuevo curso a lo mejor tiene que ver ya con la misma profesión o carrera que habéis terminado en otros casos os queréis bueno preparar para otra para otra actividad diferente pero dice Ariel que lo vais a conseguir y Ariel es el arcángel al que vais a poder invocar a lo largo de toda la semana es el arcángel al que le vais a poder hacer vuestras peticiones bueno Libra vamos ahora con este otro maravilloso oráculo para Libra solo una de los ascendentes 2 al 8 de noviembre Libra Libra para Libra ok Libra le salió esto también a Leo los sueños dicen que tendráis preparado en vuestra mesita de noche semana entrante un un lápiz un bolígrafo y un papel para en cuanto os despertéis esos sueños que hayáis tenido que rápidamente los anotéis para que no se os olviden y también que muchos de vuestros sueños los veréis cumplidos dice Libra así es como sentís algunos con este vacío llenos de un vacío tremendo tenéis que salir de esa situación porque dice Libra te viene la transformación te viene la transformación en diferentes áreas de tu vida donde dicen que vais a empezar para experimentar situaciones muy bonitas y muy positivas y además que vais a renacer gran parte de vosotros como el abecenes no vais a resurgir de entre vuestras propias cenizas como esta flor empieza a crecer de entre medias de esas piedras y comienza a florecer y a ver la luz pues eso es lo que os va a pasar a gran parte de mis queridísimos Libra bueno Libra vamos ahora con las diosas a ver que mensaje tienen estas maravillosas diosas a ver porque aquí hay algunas volteadas y hay que darles la vuelta ¿ok? para Libra que diosa solo una de mis ascendentes 2 a 8 de noviembre para Libra Libra hay un montón de ellas y no es una bueno sacamos la de arriba esta diosa dice yo soy la sanadora y la abastecedora y la que te va a ayudar a que todas esas situaciones o cosas que tú hayas solicitado solicites te las van a poner en tus manos te van a llegar te va a dar es la diosa que te va a dar la sanación tanto sanación espiritual como sanación física problemas que tengáis de salud a gran parte de mis Libra y la que os va a estar abasteciendo de situaciones que necesitáis que lleguen a vuestra vida ya sean situaciones a nivel laboral ya sea ese dinero o ese amor que te está faltando en tu vida bueno vamos a ver ya nos queda este otro oráculo del universo y de las emociones y ya vamos después a pasar hasta seguido al amor para Libra a ver porque aquí se me mezcló una carta de los ángeles y no puede ser Libra 2 8 de noviembre que mensajes para Libra 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 te va a poner el ángel del amor en tu camino esto sirve tanto para mis chicos Libra que buscáis chico como para las chicas Libra dice que a partir de semana entrante Libra gran parte de vosotros vais a poder apreciar esos cambios esas situaciones buenas y positivas dice Libra tiene a partir de semana entrante los caminos del amor abiertos pero también algunos de mis Libra necesitáis soltar ese apego que tenéis hacia algo hacia alguien del pasado y lo siento que es en el amor y quitaros esa atadura esa atadura que os tiene atados de pies y de manos dice Libra cuidaros de personas envidiosas así que mis amores el arcángel Gabriel también os va a estar pasando sus bendiciones y protegiendo a lo largo de semana entrante y ahora ya mis Libra así que pasamos al amor ahora ya sí para Libra sol, luna, venus o ascendente Libra para Libra en pareja sea del tipo que sea la relación cada uno ir aplicando vuestra historia mis amores Libra tres grupos de personas de Libra en pareja Libra en pareja del 2 al 8 de noviembre como van a estar aquí dice tienes que ser más positivo Libra y contemplar tu vida amorosa con mayor positivismo porque dicen en realidad con la persona que estás seguro que es él o ella la persona idónea de tu vida por destino vamos con ese segundo grupo de Libra en pareja dice aquí cuidado con las banderas rojas aquí hay mentiras o falta de sinceridad que prácticamente es lo mismo o por parte tuya Libra o por parte de esa persona con quien estás pero dicen como que esta situación hay tendencia que se pueda aclarar Libra ya que de aquí salga proyectéis un bonito viaje una bonita luna de miel pero debéis aclarar situaciones que requieren de ser aclaradas tercer grupo de Libra dice Libra estás con tu alma gemela un segundo mensaje estás con tu alma gemela y aparte quienes hayáis tenido algún problema de falta de entendimiento de alejamiento de desacuerdo viene la reconciliación semana entrante Libra bueno vamos ahora con Libra que estáis solos y solas para Libra solos y solas que están libres totalmente en el amor igual sacaré para tres grupos Libra 2 al 8 de noviembre el amor solo seis solas que les viene este primer grupo aquí ya nos cayó una carta que es la luna para Libra bueno aquí algunos de vosotros dice la luna que os habéis sentido engañados o engañadas o se han sentido con vosotros sabéis que esto a veces Libra puede ser una lectura espejo entonces de ahí que habéis venido teniendo una carga bastante fuerte ¿no? por esta situación pero las otras dos cartas que cayeron son dos cartas que nos hablan de buenísima estabilidad ese 10 de oros te habla de estabilidad aquí puede llegar una persona signo de tierra y ascendente en Libra como vosotros o Libra con ascendente en tierra de todos modos tenga las energías que tenga esta persona para este primer grupo de mis Libra dicen que es una persona que te viene te viene brindando vamos a dar la luz porque para no pasar por delante de la cámara no me puedo levantar a subir la persiana a mí todavía me está dando aquí el sol pero bueno de momento damos la luz Libra llega una persona en definitiva para este primer grupo que viene a darte ese equilibrio a tu vida sentimental que tanto anhelas y que tanto mereces y vamos ahora con Libra segundo grupo de personas de Libra cayeron estas porque tuvieron que caer bueno habéis pasado este primer grupo etapas de éxito de victoria perdón en el amor pero después os habéis quedado así muy desmotivados desmotivadas donde ya pensáis que todas las personas que lleguen a vuestra vida os van a hacer lo mismo dicen que te quites esa venda de los ojos y esas ataduras eres tú quien te las tienes que quitar Libra porque aquí viene un nuevo comienzo de relación os dice ese mago y ese caballo de espadas con una persona que puede ser signo de aire o ascendente en aire o tal vez puede ser de otro signo zodiacal pero en definitiva llega alguien de manera rápida y sorpresiva y alguien que desde luego vamos a pedir un mensaje más se nos volteó esta alguien que sí que nos dicen que con esta persona aunque no viene con malos sentimientos pero sí que tiene tendencia a mentir o a lo mejor vais a ser vosotros que a lo mejor vais a ocultar alguna situación aunque no sea mala o vais a echar una mentirjilla de estas mentiras que le llamamos mentira piadosa y esa persona la vaya a descubrir y se pueda estropear la situación entonces ojo con esto o si es a la inversa puede que vosotros cojáis a esa persona pues a lo mejor en alguna mentirjilla ¿vale? vamos a sacar un mensaje más porque ya ese mensaje me preocupa un mensaje más en el fondo dicen que eso aunque se descubra ya sea por tu parte o por parte de esa persona finalmente se habla se aclara la situación y de aquí puede salir una relación con gran estabilidad nos dice esa reina de bastos y vamos con tercer grupo de equilibrio que ya nos han caído las tres que tenían que caer el carro la sacerdotisa y el diablo aquí nos están indicando que llegan dos energías claramente dos energías energía de signo de cáncer o ascendente en cáncer y persona con con energías de signo de capricornio o que tenga la persona su ascendente en capricornio entonces a mí aquí me están indicando que tendréis que decidiros por una de estas dos energías pero ambas vienen para quedarse nos dice la sacerdotisa hay quietud en estas relaciones que se comiencen para este grupo para quien os aplique para quienes os aplique mejor dicho y bueno mis querésimos Libra es que no veía la otra baraja y bueno no se la he dejado aquí si es un perro me come no la veía vamos a ver para Libra esparejas para comunicación 2 al 8 de noviembre por parte de una espareja de Libra comunicación o petición de reconciliación está en todas estas bueno la persona se distanció te distanciaste tú Libra pero bueno la persona viene sea hombre o mujer lleno llena de pasión de cariño de amor y viene poniéndote el mundo a tus pies en definitiva se comunique previo a su llegada o no se comunique pero esa persona viene esta persona en algunos casos en este momento pudiera estar en el extranjero no en todos los casos pero viene viene logro de tus deseos Libra sigo hablando del primer grupo segundo grupo aquí hablan de dos energías dos energías pero ha podido quiero decir que esta persona ha podido estar tú eres vinculado vinculada a otra energía a otra persona pero en el fondo dicen que se siente muy solo muy sola al igual que tú en el fondo dicen que esta persona viene así nos lo comunica ese caballo de copas viene entregándote amor viene por amor Libra tercer grupo de Libra es parejas es la de comunicación para Libra bueno después de esta mala etapa llamémoslo así pero la justicia y as de bastos nos están indicando que la persona quiere un retomar la historia ¿vale? y un equilibrio nos dice la carta de la justicia aparte la justicia os está representando a vosotros también como signo de Libra pero en definitiva después de todo este tipo de situaciones yo quiero que sepáis que esa persona contempla mucho fotos vuestras pero esta persona quiere un comenzar un recomenzar sí o sí bueno mis queridísimos Libra vamos a pasar ya a esos numeritos de la suerte en los juegos de azar días espirituales para Libra número hay que sacar este ya ha sido sí de lotería de décimo de lotería para Libra 2 8 de noviembre para Libra Libra tenéis el número 9.781 9.781 tengo que deciros que al final del todo nos cayó este as de oro quiere decir que a algunos de vosotros os puede caer un buen premiecito 9.781 a ver esperad porque creo que me he liado me he liado sí me he liado disculpadme he sacado mal la suma 9.000 no perdón 97.811 ahora sí ahora sí me había liado con el número 97.811 97.811 y al final el as de oro así que os lo anotáis ahora voy a pasar terminaciones de dos cifras que serían el número 97 serían el número 78 el 81 el 18 el número 11 el 2 y el 22 eso terminaciones de dos cifras para quienes queráis emplear solamente las terminaciones mis queridísimos Libra bueno corazones míos pues hemos llegado al final del vídeo de las predicciones de semana entrante gracias de todo corazón Libra por estar ahí no olvidaros de activar la campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así os puedan llegar todos absolutamente todos los vídeos que yo suba así como cuando yo entre en mis directos Youtube os puede avisar mediante un mensajito nada os invito como os decía al comienzo del vídeo a que me regaléis un like si os ha gustado mi vídeo y a que lo compartáis besitos bendiciones os quiero Libra feliz semana chao chau